La metafetamina es un estimulante poderoso y sumamente adictivo que afecta al sistema nervioso central, también conocida como meta, azul, hielo y cristal, entre otros nombres. Es un polvo blanco cristalino, inodoro y de sabor amargo que se disuelve fácilmente en agua o en alcohol. Iván Torres Cuevas, jefe del Departamento de Entornos Saludables y Adicciones de la Secretaría de Salud en Zacatecas, informó que el cristal es la cuarta droga más consumida en el estado, siendo mucha más adictiva, devastadora y con mayor repercusión a la salud. Tenemos una droga que ya tenemos aproximadamente entre 5 y 8 años, que estamos teniendo muchos problemas aquí en el estado y a nivel nacional será unos 10 a 15 años, que es el cristal o la metafetamina. Esta es una droga, le teníamos miedo anteriormente a la cocaína. Cuando vemos, voltamos hacia atrás, es lo que nos daba mucho miedo de que se permeara mucho. Sin embargo, el cristal y la metafetamina o la metafetamina, lo que vino a hacer es que desplazó la cocaína y es la droga que más nos está causando problemas. Es mucho más adictiva, mucho más devastadora, con efectos mucho más severos y mucho más rápidos. Ahora, esta también tiene un comportamiento muy significativo y muy particular. Hombres y mujeres inician el consumo de igual manera con cristal y siempre compartidos con pareja, con amigos. Pero es una droga que está teniendo el mismo consumo y el mismo comportamiento en hombres y mujeres. Al momento, hasta llegar a ocupar el cuarto lugar de demanda de los servicios que tenemos en la Secretaría de Salud por consumo de sustancias. Y es la segunda droga ilegal más consumida. La primera droga, en términos generales, en consumida y de atención aquí en Zacatecas es alcohol. La segunda droga más consumida, aunque pocos le refieren atención, es el tabaco. La tercera droga es la marihuana y la cuarta droga es la metafetamina. Pero te lo digo, la metafetamina con los efectos devastadores y altamente adictiva, sobre todo en jóvenes, que nuestra población de riesgo para consumo de metafetamina, por ejemplo, va desde los que son los 14 años hasta los 30 años de edad. Y la mayor cantidad de consumo de personas en el caso de alcohol, de 15 años hasta 34 años en edad productiva, evidentemente.